Música Quiero pintar de colores el arco iris para mi Y ver que cada día me siento mejor Y al levantar y mirarme al espejo me sienta bien Abrazar a mi deseo de ser libre por fin Y a ir a la calle a respirar pensando que la vida no se acaba Que la vida es lo mejor, que nos quedan muchos ratos por vivir Quiero que te pinten los labios de rojo, quiero que te pongas tu vestido azul Quiero que salgas a la calle a gritar y a decirle al mundo quién eres tú Tú que siempre eres igual Quiero que te pinten los labios de rojo, quiero que te pongas tu vestido azul Quiero que salgas a la calle a gritar y a decirle al mundo quién eres tú Tú que siempre eres igual Verde otra vez, pintándome los parpados de color Hoy las lágrimas que han caído no volverán Cortar y borrar las cosas malas y sucias que no me van Buscando las verdades con las que quiero vivir Cortar con mis manos el amor, regalándolo al compadre el pestañeo Y unos ojos que se abren, que nos quedan muchos ratos por vivir Quiero que te pinten los labios de rojo, quiero que te pongas tu vestido azul Quiero que salgas a la calle a gritar y a decirle al mundo quién eres tú Tú que siempre eres igual Palabritas que nunca me han dicho, palabritas que nunca se dan Palabritas que están en el aire no me duelen la pena luchar El corrido que se hace en la calle, la gente que mira al pasar Lo mismo que me ha dado, lo mismo, lo mismo que más me da Quiero que te pinten los labios de rojo, quiero que te pongas tu vestido azul Quiero que salgas a la calle a gritar y a decirle al mundo quién eres tú Tú que siempre eres igual Quiero pensar que el peso de mis espaldas es de algodón Viendo que mi deseo se hace en realidad Y al sonreír, la luna me haga brillar como una estrella Buscando el rumbo que quiero seguir Por dar con los sueños un montón reflejo de momentos que me llenan Y que quiero compartir Que no quedas mucho rato por vivir Quiero que te pinten los labios de rojo, quiero que te pongas tu vestido azul Quiero que salgas a la calle a gritar y a decirle al mundo quién eres tú Tú que siempre eres igual Quiero que te pinten los labios de rojo, quiero que te pongas tu vestido azul Quiero que salgas a la calle a gritar y a decirle al mundo quién eres tú Tú que siempre eres tú Tú que siempre eres igual Tú que siempre eres igual